Este episodio es traído a ustedes por So Ampli. En Disruptivo TV utilizamos So Ampli para manejar todas nuestras redes sociales desde una misma plataforma, analizar métricas en tiempo real y enterarnos de las conversaciones de nuestros competidores e influencers. Tú también puedes ser más relevante, crecer tu audiencia y vender más con So Ampli. Visita su página web en soampli.com En Disruptivo estamos muy emocionados porque ya está abierta nuestra campaña de inversión para que toda nuestra comunidad se pueda sumar al equipo y seamos socios. Así es, tú puedes invertir también en nuestra empresa. Si estás interesado en ser socio de Disruptivo, puedes entrar a disruptivo.tv, diagonal socios, y conocer todos los detalles de nuestra campaña de crowdfunding en la que juntos podemos llevar el emprendimiento social al alcance de todas las personas. ¡Seamos socios! Hola a toda la comunidad de Disruptivo, bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio del podcast Disruptivo Mujeres. Hoy contamos, como no podía ser de otra manera, con una invitada de lujo. Ella es Maika Gil y es la persona con la que hablar de diversidad y de inclusión nada más y nada menos que en Silicon Valley. Maika, hola, ¿cómo estás? Hola, Carlota. Gracias por esa presentación. Estamos muy bien por aquí. Nosotros estamos súper agradecidos de poder contar contigo porque queremos que nos ayudes a entender un poquito mejor qué es esto de la inclusión, que nos inspires con tu historia y con tus anécdotas de una española bastante ácida en Silicon Valley y que nos des algunas herramientas sobre cómo podemos empezar nosotros no solo a entender esto de la inclusión y la diversidad, sino a ponerlo en práctica. Así que muchísimas gracias, Maika. No, a ustedes. Bueno, Maika es una rebelde e inconformista, según me dijo ella ayer. No es que me lo esté inventando yo. Es española, es de Las Palmas, que organiza el San Francisco International Women Entrepreneurs Forum. Es la mayor alianza de mujeres emprendedoras en California. Y acaba de lanzar un proyecto que se llama Heroica. Está en fase beta, todo el mundo está invitado a unirse. Es una plataforma para que las mujeres compartan sus proyectos y se puedan ayudar las unas a las otras. Además, Maika tiene un trabajo normal en San Francisco. Es decir, no es nada normal en cuanto a horas de trabajo, presión y, bueno, actividad mental. Y es experta en comercio internacional. Así que nada más y nada menos, fue una súper mujer a la que quiero preguntar, pues un poco para aterrizar. Una pregunta que me gusta decir a todas las entrevistadas para conocerlos un poquito mejor y es, Maika, ¿cuál fue tu primer trabajo? El primero, primero, primero. Uf, remunerado sin remunerar, porque es otra cosa, ¿eh? Y como mujer hemos hecho muchísimas cosas, remunerado o sin remunerar. Sin remunerar el primero, Maika, la primera vez que sentiste que, oye, esto es un trabajo. Bueno, cuando empecé a hacer la pasantía en el despacho de abogados. Eso fue mi primera experiencia, ¿no? Que empiezas a ver cómo realmente empieza a funcionar el sistema y ves, yo qué sé, en una carrera con mucha ilusión, con muchos ideales y te empiezas a dar cuenta que las cosas no son como nos las pintamos, ¿no? Que yo creo que eso es lo que nos pasa mucho a todas, ¿no? Que salimos de la universidad con unos ideales y cuando empezamos a hacer prácticas, o esa es nuestra pasantía, pues nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que cambiar. Pues ese fue mi primero, ¿no? Sí, ¿y qué? ¿Estabas estudiando Derecho en Las Palmas? Pues sí, yo estudié Derecho en Las Palmas y básicamente quería irme a estudiar la carrera afuera, pero por circunstancias personales, mi padre falleció, pues decidí quedarme con mi madre, precisamente en esa época que fue bastante durilla para ella y para nosotras. Y así fue como empecé, es la que me empezó a inculcar todo esto de dar a los demás. Yo me acuerdo los sábados por la mañana que nos hacía ir a las distintas organizaciones benéficas a echar una mano, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, pues yo creo que comenzó un poquito todo esto de mi inconformidad, ¿no? Sí. Oye, y ese trabajo que de cuentas, pues cuéntame un poquito más, era un trabajo sin remunerar, ¿y cuál fue ese shock entre los ideales y lo que allí te encontraste? Pues mira, fue sin remunerar, pero la verdad es que estuve con un profesional excelente, aprendí muchísimo, no estuve muchísimo tiempo porque vi que lo mío era más el campo internacional y entonces fue ya cuando empecé a pedir becas para irme fuera, ¿no? Que era lo que te comenté, ¿no? Ajá. Que luego de allí salté enseguida, fui a Madrid, pasé por París con cursos, luego recaí en Londres una vez que acabé la carrera, luego de Londres me fui a hacer un proyecto en Nueva York y al final, pues mira, conseguí una beca y me vine a estudiar aquí a San Francisco, ya te digo, un poco itinerante, pero este primer trabajo me ayudó a ver que si me hubiese dedicado de lleno al derecho, pues probablemente hubiese sido penalista y la verdad es que veíamos casos criminales bastante fuertes, ¿no? Y la verdad es que te abre bastante la mente a ver tanto las carencias como las virtudes de la naturaleza humana, así que lo trueno en una frase, pues sí. Ya, y esa sensibilidad hacia las personas con menos oportunidades, ¿cuál es la historia que te hizo sensible a las injusticias y cómo has llevado esa sensibilidad allí por donde has pasado? Yo creo que esto viene mucho tanto de la rama paterna como de la rama materna de mi familia. Te voy a contar una pequeñita historia, muy simple, rápidamente. Hay una mujer que a mí me ha inspirado muchísimo, que era mi tía abuela Chona. ¿Chona? Encarnación, para los amigos, nombre oficial, pero es un nombre, todo el mundo la conocía como Chona. Y Chona era cocinera, ella era tan buena que cocinaba para todos los señoritos de la isla, ¿no? Y cocinó, de hecho, para gente bastante influyente que vino a visitar la isla. Y una de las cosas, ella, vamos, estaba muy triste porque se daba cuenta que había muchos niños huérfanos. Y ella por las noches, cuando llegaba de su trabajo, lo que hacía era se ponía a cocinar para los niños que estaban huérfanos en la calle. Tú imagínate, en aquella época estaba empezando toda la revuelta. Teníamos al generalísimo de capitán en la capitanía en Canarias, imagínate. O sea, era como el principio. A general franco. Exactamente. Entonces, mi tía llegaba por las noches de su trabajo y se ponía a cocinar para todos los niños que estaban huérfanos. Y eso tuvo un gran impacto sobre ti, en tu formación y en tu sensibilidad. Sí. Y luego mi madre, que también siempre ha estado colaborando con muchísimas instituciones, ayudando a todo el mundo. Es algo que yo creo que genéticamente lo llevamos inculcado. Oye, cuéntame cómo es el aterrizaje en San Francisco. Bueno, aunque ya venías con un bagaje internacional, pero no sé si hay alguna anécdota o alguna impresión o alguna sensación de llegar allí. ¿Qué fuiste a hacer y qué sentiste? Pues mira, tú llegas a Estados Unidos. No había sido la primera vez, porque yo sé que un año de high school. Entonces ya tenía contacto con la cultura aquí. De hecho, mi tío y mi tía vivían, los hermanos de mi madre han vivido aquí durante muchísimo tiempo y para mí no era nuevo, ¿no? Pero una vez que te planteas y te mudas aquí, te das cuenta y piensas bueno, es también un país occidental, tienes cosas en común. Pero una vez que te adentras a la sociedad, te das cuenta que es un choque. Ya, ¿cuáles son las diferencias entre la cultura española y la cultura estadounidense? Uy, muchísimas, muchísimas. Nosotros yo creo que somos más espontáneos. Nosotros como latinos nos hierve la sangre más rápidamente. No sé, esa creatividad que nosotros demostramos, vamos, que es un síntoma de unir la inteligencia y de unir también ese sentido del humor y de hacer las cosas de una forma más amena, pues se nota, ¿no? Sí. Se nota muchísimo. También tenemos un bagaje cultural que se nota y que lo expresamos, aunque no queramos, todos los días a través de pequeños comentarios y también estamos muy orgullosos de nuestra cultura. Y se nota y eso lo llevamos. Aquí en Estados Unidos, pues hay una serie de pautas, hay una sociedad que, por ejemplo, cuando yo me mudé aquí en San Francisco, era muchísimo más liberal la ciudad. Era, ya te digo, era cuando empezó en aquel entonces Burning Man, los Burners. Claro, el superfestival de música electrónica y, bueno, que propone una nueva economía, ¿no? Colaborativa. Exactamente, pero en aquel entonces no podías comprar ni café ni hielo. Aquello era irte al desierto, desierto, ¿sabes? Y organizarte tú y colaborar y realmente no llevar nada de dinero o no contratar a Convoys que te lleven todo lo que necesitas, ¿verdad? Que se ha vuelto eso ahora un poco así. Exactamente, ahora se ha vuelto mucho más corporativo. Yo también me acuerdo cuando fui por primera vez a Coachella, que éramos cuatro pelagatos allí, ¿sabes? Son cosas que van cambiando, ¿no? Todo se vuelve más masivo, más corporate. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a San Francisco, en cierto modo. Al irse de la ciudad, tanto los artistas como los profesores y muchas familias que no se pueden permitir tener hijos aquí estudiando en la ciudad, porque ya sabes que los alquileres en San Francisco son prohibitivos, pues claro, se empieza a notar todo eso en la dinámica de la ciudad. Pues sí, decíamos que San Francisco se ha vuelto un sitio bastante diferente del que era, es un sitio muy corporativo, es uno de los pocos sitios en Estados Unidos donde igual sí que hay más inclusión y diversidad, aunque bueno, ahora nos contarás tú cómo está el panorama. ¿Cuáles son tus batallas ahora, Maika, allí desde San Francisco y hacia el mundo? ¿Qué es lo que te mueve a ti cada mañana? A mí lo que más me mueve es que yo creo que las mujeres somos el mayor mercado que hace falta descubrir. No hemos sido descubiertas todavía, ni siquiera entre nosotras mismas, y muchísimo menos para el sector laboral, el sector de justicia y otros sectores. Yo creo que somos las grandes desconocidas y eso es lo que a mí me motiva cada mañana a levantarme y decir, venga, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer que se descubra hoy por lo menos a todas estas mujeres, todos estos proyectos que están pasando, vamos a ver cómo podemos crear un network, una red que sea muchísimo más fuerte y cómo podemos proveer los recursos que verdaderamente se necesitan para que se puedan descubrir todas estas iniciativas y a todas estas mujeres que están haciendo cosas increíbles. ¿Y qué te lleva a ti a darte cuenta de que este es un problema? Pues mira, muy sencillo, hace, yo creo que hace como unos seis años, te estaba comentando ayer, fui cofundadora de la California Spain Chamber of Commerce. Y esto me dio visibilidad a otras cámaras y pude descubrir que otras cámaras y organizaciones de negocios tenían programas, iniciativas y eventos para mujeres emprendedoras en el área de la Bahía, pero nadie estaba colaborando. Entonces de ahí surgió la idea de crear el foro. Hablé con las francesas, con las inglesas, con las australianas, y les dije, las alemanas, y les dije, ¿por qué no montamos un primer evento? A ver qué pasa y a ver cómo lo toma aquí nuestros miembros. Y la verdad es que sold out, con lista de espera, todo vendido, lista de espera, lo hicimos en la firma de abogados K&L Gates, que nos ha apoyado muchísimo desde el principio, y con Mónica Kuniyoshi, que es encantadora. Y ya te digo, desde entonces, evento que hacemos, evento que está totalmente vendido, que hay lista de espera, y la verdad es que es muy reconfortante. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a ver que teníamos que ir al siguiente paso. Con el foro, como te comenté, le estamos dando visibilidad a todo lo que son las instituciones y las organizaciones, con sus programas y las iniciativas para mujeres, pero ¿dónde se le da visibilidad a las mujeres y a lo que están haciendo y a lo que quieren hacer? Pues por eso creamos, de hecho, Heroica, ¿no? Porque en Heroica todas las mujeres y las niñas pueden crear y descubrir lo que otras mujeres quieren hacer, no solamente alrededor de su zona, pero también a nivel internacional. Ya tenemos casos de éxito en el que, por ejemplo, las chicas aquí que han estado haciendo proyectos relacionados con cultura en Italia, pues mira, se han puesto en contacto con la directora del museo en Milán, por ejemplo. Y hemos estado empezando a crear visibilidad precisamente para iniciativas que se están lanzando en STEM alrededor del mundo. Hoy en día, pues tenemos acceso a unos datos que antes no se tenían a través de la plataforma. O sea, bueno, Heroica, que sepas que me hice yo ayer un perfil. Ya he compartido este proyecto de Disruptivo Mujeres para que cualquier otra persona que me quiera echar una mano, que quiera ser entrevistada, que quiera darle difusión, pues pueda unirse. Y estuve viendo varios de los proyectos. Como dices, hay proyectos allí de tres continentes, proyectos muy interesantes y sobre todo personas, mujeres con un perfil muy alto. Igual te puede echar una mano, pues una ejecutiva top de Silicon Valley, ¿no? Se trata un poco, pues igual de proveer un campo de fútbol en el que todas las jugadoras, pues juguemos al mismo nivel y no se nos mire ni de dónde venimos, ni cuál es nuestro currículum, sino simplemente por nuestras ideas y nuestros proyectos. Exactamente, lo has explicado muy bien. De hecho, tenemos a gente muy potente que se ha registrado en la plataforma y que ellas ya están colaborando con proyectos en la plataforma. Y para nosotros eso es increíble, ¿no? Ver que todas ellas se están involucrando con proyectos que están realmente creando impacto en otras comunidades. Y eso es lo que queremos hacer a partir de ahora, invitar a que todas las chicas y las mujeres pongan sus proyectos en la plataforma porque vamos a empezar a traer en distintas etapas, vamos a empezar a traer a mujeres que, por ejemplo, trabajan en el grupo de una gran corporación y que quieren apoyar a los proyectos de la plataforma, que ya puede ser alguna de las grandes tecnológicas. Podemos también traer a mujeres de distintas instituciones a nivel mundial, como ya puede ser el Fondo Monetario Internacional, etc. Y otras gentes que quieren involucrarse y que quieren ayudar. Eso ya lo estamos viendo. Estamos viendo, por ejemplo, a la gente de Change Catalyst y Tech Inclusion que también están involucrados en la plataforma. Así, estamos creando partnerships que ya dentro de poco ya te comunicaré para que también lo podamos promocionar, unas partnerships con organizaciones que realmente tienen ganas de hacer e invertir cosas con las mujeres que están en nuestra plataforma. Entonces, poquito a poco queremos darle ese valor, ¿no? Y una de las cosas más bonitas es que la gente conecta en base a lo que tú haces. Y como tú bien has dicho antes, no conectan en base a tu perfil. Porque hoy en día ya tú sabes que los perfiles se los lleva el viento, ¿no? Si vas a LinkedIn, todo el mundo es un premio Nobel en LinkedIn. Sí. Y si vas a Facebook, todo el mundo tiene una vida maravillosa. Entonces, en Heroica, pues la gente realmente ve cómo estás impactando a tu comunidad. Ajá. Y ayer hablábamos un poco de la filosofía que hay detrás de Heroica y pues del cambio que se quiere conseguir. Pues no es solo el impulsar o el conectar o el dar visibilidad, que es muy importante, pero hay algo mucho más profundo detrás que me encantaría que nos compartieras. Pues como te estaba comentando ayer con la filosofía de Heroica, yo creo que todas hemos experimentado, incluso a las mujeres que tú has entrevistado con antelación, que como mujeres siempre hemos tenido que competir entre nosotras. Porque desafortunadamente, en los últimos siglos siempre se nos ha dejado un puesto en ese consejo de administración. O como mucho dos. Siempre hemos tenido que demostrar nuestra calidad. Y eso también nos ha llevado a competir entre nosotras. Lo cual es increíblemente triste, ¿no? Y agotador, además, es agotador el de estar teniendo como que empujar tu agenda, como que ser alguien, como que demostrar tus éxitos. Además es que las mujeres lo que pasa es que tenemos que sobrecompensar muchas veces porque como no se nos escucha, no se nos da crédito, se nos pone ese signo de interrogación, pues además de entrar en esta carrera de competitividad, tenemos que ganarla, no, reganarla. Y es agotador. Exactamente. Es agotador y yo siempre lo he dicho, es aún más agotador saber que no puedes comportarte según tu propia naturaleza, sino que tienes que seguir unos cánones y unas reglas, ¿no? Si quieres acceder a determinados puestos. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Cómo creéis que somos nosotras? ¿Cómo creamos un ambiente en el que podamos florecer de manera auténtica? Pues yo creo que lo más bonito que nos puede pasar, y esta es la filosofía con la que hemos creado Heroica, es precisamente cuando empezamos a descubrirnos, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo a escuchar tu historia, tú empiezas a escuchar mi historia, empiezas a ver lo que tú estás haciendo, Carlota, yo empiezo a ver también lo que están haciendo otras mujeres. Cuando empezamos a bajar esas defensas y empezamos a descubrirnos, entonces es cuando se crea realmente esa conexión en la que nos permite poder colaborar. Ahí es donde nosotras como mujeres tenemos que también aprender, ¿no? Aprenderlas unas de las otras y educarnos sobre nosotras, ¿no? Porque hasta que no lleguemos a ese punto vamos a ser incapaces de colaborar, y si no somos capaces de colaborar, vamos a ser incapaces de sacar esfuerzos, iniciativas, todas que puedan impactar en nuestras comunidades y también lo que queremos sacar, ¿no? Día a día. Entonces, esa es un poco la filosofía, ¿no? Descubrirnos para colaborar y dejar de competir. Y a mí hay algo que me encanta, que es lo inclusiva, que es la plataforma, que cada mujer, sin importar de dónde venga quien sea que hace, tiene un pedacito muy importante de información que puede compartir y que puede serle útil a otra persona. Y el mejor ejemplo de esto es que la plataforma está abierta para personas de a partir de 13 años. Sí. ¿Qué os llevó a tomar esta decisión? O cuéntanos un poco qué hay detrás de ello. Pues mira, fue una decisión un poquito entre legal y que no queríamos crear solamente un gueto, ¿no? No queríamos hacer una de estas plataformas que son exclusivas para determinado perfil de mujeres, etcétera, ¿no? Como hay muchas. No. Para nosotros, si queremos cambiar la conversación y queremos que precisamente las mujeres en tecnología encuentren inspiración para crear o para incluso colaborar, que otras mujeres de otras industrias pierdan el miedo a la tecnología, pues para nosotros era muy importante que fuese una plataforma inclusiva. Y por eso la edad, para registrarte, es de 13 años, como en Facebook. Y lo que queremos es que precisamente las niñas, como te estaba comentando, las niñas puedan también encontrar formas y proyectos y causas e iniciativas para que se inspiren, ¿no? Y que vean que ellas también pueden ser ejemplos a seguida, ¿no? Y ahora, digamos, tenéis cierta popularidad, bastante reconocimiento en San Francisco como San Francisco International Women Entrepreneurs Forum. Y ahora, con Heroica, supongo que están empezando a llamar a vuestra puerta, a veces con muy buenas intenciones, otras con no tantas. ¿Qué es lo que notas tú ahora en el ambiente en Silicon Valley donde el tema de la igualdad está de género, el tema de la inclusión está de género? Cuéntame si quieres alguna anécdota, pues eso, pues cómo está el ambiente y quién viene a llamar a vuestra puerta y qué es lo que te parece bien y qué es lo que te ha dejado con la boca abierta de, madre mía, la conversación no ha cambiado nada. Pues mira, si te digo la verdad, cambiar, cambiar, cambiar aquí en Silicon Valley las cosas, todavía se ha cambiado poco. Ahora, más que nada, es la conversación, es el trending topic. Como te digo yo, de aquí a que se vea efectivamente un cambio, pues va a tener que pasar tiempo todavía, desafortunadamente, ¿no? Un cambio en inclusión, un cambio en género, ¿cuál es el problema más grave en Silicon Valley? Tenemos tantos, que es que la lista es bastante larga, ¿sabes? Pero el tema de diversidad, estamos avanzando, pero no estamos avanzando tanto con el de inclusión. Y te voy a poner un ejemplo. Una cosa es que a ti te inviten a cenar a la mesa, ¿no? Que te sientas, qué bien. Y otra cosa es que te permitan elegir del menú. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Te lo pongo con esta metáfora. A nosotros ahora se nos están acercando numerosas conferencias que quieren que les promocionemos. Claro, al ser ahora la mayor organización con programas e iniciativas aquí en California, es una de las tres primeras en Estados Unidos, pues ya nos hemos labrado un poquito nuestro buen hacer. Pero claro, nos damos cuenta que siguen invitando a estas conferencias el mismo perfil, que no hay tanta diversidad, que siempre son los mismos. Pues con las mujeres están empezando a hacer lo mismo. También invitan siempre a las mismas, no hay tanta diversidad. Y vemos que no está cambiando muchísimo en lo que son datos realmente el tema de inclusión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a modificar las cosas. Hay que empezar a dar visibilidad a otras mujeres. Hay que empezar a contratar a gente con otros perfiles, ¿no? Y como estaba hablando yo hace tiempo con mi amiga Melinda, que es la fundadora de Change Catalyst, cuando tú te pones a ver los porcentajes que hay de latinos y de afroamericanos contratados en las corporaciones aquí, sobre todo en las grandes tecnológicas, es que si unimos estos dos porcentajes no se llega ni al 5%. Y bueno, ya en el tema mujeres, pues te voy a comentar un dato muy curioso. Tenemos que alrededor de un 42% a un 47% de mujeres que salen de la universidad, cuando pasan tres años en las compañías que las contratan, sobre todo en posiciones que sean técnicas, a los tres años solamente se queda un 12% o como mucho un 17%, dependiendo de la compañía, donde se va al otro 30%. Eso significa que realmente las corporaciones no están escuchando las necesidades de las mujeres y sobre todo de las jóvenes profesionales. Eso significa que las compañías todavía tienen una estructura jerárquica que no nos permite avanzar. Y bueno, luego ya si nos metemos en el tema de la inversión, pues mira, Carlota, entre tú y yo, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has leído en titulares se le ha dado, se le ha invertido a fulanita de tal 500 millones en su compañía? Muy poco, muy poco. Aquí en México tenemos el dato de que entre las empresas que han facturado más de 4 millones anuales, la gran mayoría son empresas lideradas por hombres, solo un pequeño porcentaje están lideradas por mujeres. Y bueno, pues eso no es casualidad. Pues en Silicon Valley igual, y el otro día estuvimos comentando, de hecho, mujeres a las que yo admiro porque están haciendo cosas increíbles y que todavía no han conseguido fondos aquí en Estados Unidos y se han tenido que ir a otros países, lo cual a mí me parece descabellado, ¿no? Y luego otra de las cosas que a mí me están llamando muchísimo la atención, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es, por ejemplo, el tema de las mujeres en la inversión, ¿no? Mujeres BC. Nosotros hace tiempo vimos un artículo que sacó la gente de TechCrunch y vimos allí a las 300 magníficas, pero cuando te pones a ver realmente, a diseccionar la lista y empiezas a ver a las mujeres que están ahora mismo en Venture Capital o en Capital de Riesgo, te das cuenta que están utilizando los mismos parámetros que utilizan, de hecho, los hombres con las mujeres, es decir, se están comportando de la misma forma. ¿Y cómo vas a atraer a más mujeres si no estás aplicando a todos esos proyectos tu propia naturaleza como mujer? ¿Me ha explicado? Sí, perfectamente. ¿Por qué tenemos que seguir comportándonos con unos parámetros que hasta la fecha está más que demostrado no están beneficiando al emprendimiento femenino? ¿Y qué es lo que podemos hacer desde aquí? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotras? ¿Cómo empezamos a generar ese cambio? ¿Cómo podemos alzar nuestra voz? ¿Cómo podemos conseguir aliados? ¿Cuáles son los temas de los que tenemos que hablar un poco? Ayúdanos a desarrollar esas herramientas. Pues mira, en México ya hay varias iniciativas y hay gente que está luchando precisamente con el tema de igualdad de género. De hecho, te voy a poner en contacto con varias personas. Hay varios grupos, de hecho, de mujeres que también trabajan en varias corporaciones y que quieren cambiar las cosas desde fuera porque hay veces que desde dentro es muy difícil y por eso una organización como la nuestra, como el Fórum Internacional de Mujeres Emprendedoras de San Francisco, tiende a abrir la mano y apoyar a todo el mundo si quieren sacar iniciativas, eventos, empezar a crear networks y redes que realmente pueden abrir la conversación. Pero cuando nosotros creamos un foro en otras ciudades alrededor del mundo, nosotros lo hacemos con la idea de que se puede hablar libremente, con tolerancia, pero que realmente se haga de una forma constructiva, que realmente se busquen soluciones a los elefantes rosas que tenemos en medio de la habitación, como dicen aquí en Estados Unidos. A esos problemas que vemos todos los días, que ya sabemos cuáles son, pero nosotros tendemos a enfocarnos precisamente en las soluciones y a dar visibilidad y a descubrir a todas esas mujeres que necesitan el apoyo de nuestra comunidad. Esto es un esfuerzo común. Esto no es solamente decir, ah, esta gente está liderando esto. No, todas las mujeres tenemos una responsabilidad que es de una vez por todas darnos cuenta que nosotras somos un ejemplo a seguir para otras mujeres, para otras niñas. Una vez que nosotros hayamos asimilado eso, es muy sencillo ponernos en contacto con nuestra comunidad, con organizaciones, etcétera, y empezar a ayudar y dar visibilidad. Y mira, hay una de las cosas que nosotros hemos visto y que está funcionando muy bien. Hay gente que, por ejemplo, se mete en la plataforma Neroica y que no tienen un proyecto y me dicen, y Maika, si no tengo un proyecto, no pasa nada. Tú le puedes dar visibilidad a través de tu social media, de tu Twitter, de tu Facebook, de tu Instagram, o incluso puedes mandar el link de determinados proyectos a tu propia red y decir, chicos, chicas, miren qué proyecto tan bonito. Yo creo que todos ustedes pueden ayudarles en este sentido. Tú puedes ser ese enlace de ese proyecto, tú puedes ser hasta la aliazón de estas mujeres. Y hay veces que nosotros ni siquiera nos lo planteamos. Pues yo creo que ya es hora de que nos lo empecemos a plantear. De la misma forma que yo conozco a un montón de compañeros emprendedores que ellos se dan visibilidad entre ellos, se descubren entre ellos, se promueven entre ellos. Pues nosotros también lo tenemos que hacer. Sí, igual nos falta un poco de, o nos sobra un poco de humildad más bien. A veces pensamos, no, pues yo no sé qué aportar, o no tengo nada de momento entre manos, es un proyecto muy pequeño, ¿no? Y yo creo que ya, como dices, pues ha llegado hora de crecernos, de darnos un poco el papel que tenemos. Sí, sí, por supuesto, estoy totalmente contigo. Mira, yo siempre le cuento a la gente que si a mí me llegan a decir hace cuatro años que iba a montar un foro de mujeres emprendedoras, o si me llegan a decir hace un año que me iba a meter con todo este berenjenal de heroica, yo les hubiese preguntado que qué era lo que estaban bebiendo. Te lo digo así de claro, tú dime qué es lo que te has, cuántos chupitos de ron te has metido y vamos a seguir hablando, ¿no? Pero llega un momento en el que decides levantarte y decir, pues mira, ya está bien, ¿no? Vamos a hacer las cosas. Y en este tono te quiero decir una cosa que quería compartir con todo el mundo, que ayer en España la verdad es que hay veces, yo siempre lo digo, que tengo una relación de amor y odio con España, aunque soy española. La verdad es que yo también, Maika. Me amo España, pero me desesperan muchísimas cosas, pues como el estancamiento político desde el siglo XIX, que llevamos entre ser de derechas o ser de izquierdas y, bueno, la falta de renovación en las altas esferas. Pero bueno, eso es lo malo. Lo bueno, que ya sé por dónde vas a ir, es lo que pasó ayer en España con la huelga feminista, ¿verdad? Sí, sí, fue el único país en el mundo en el que hubo una huelga general. Así, me parece muy bien. Vamos, que sí me parece muy bien. Vamos, para salir con el emoticono de las castañuelas. Te lo digo en serio. Me parece fenomenal y yo creo que fue una forma muy bonita de celebrar el Día de las Mujeres, si te digo la verdad. Hay mujeres que dejaron de trabajar durante dos horas, otra durante todo el día, o sea, independientemente de lo que pudieron hacer. Y cada una y cada región de España lo hizo con su sabor y con su naturalidad, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito de alabar, ¿no? Y yo creo que sería bueno de vez en cuando, ¿no?, que también nos cruzásemos de brazos para que vean cómo sería si las mujeres dejásemos de currar durante un día, ¿no? Sí, la verdad que precioso. Las mujeres que no nos animamos a hacer carreras de STEM, ya. Así que sí, totalmente de acuerdo. Es para poner los pelos de punta. Maika, quiero preguntarte porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Sabía que nos iba a pasar esto. La conversación es eterna. Contigo tenemos muchísimo que aprender. Pero bueno, para un poco que las personas que nos están oyendo sepan en qué estáis, si hay algún evento que estáis organizando al que la gente se pueda apuntar, o cuáles son los siguientes pasos para Heroica, cómo os pueden encontrar, que nos digas para estar ahí contigo. Pues gracias, Carlota. Como bien sabes, esta semana ha sido muy intensa. Hemos tenido nuestro primer summit en Latinoamérica, de hecho en Ecuador. Hemos estado en Guayaquil y hoy estamos en Quito, con gente de un calibre excepcional. Y la verdad es que la acogida ha sido tremenda. Esperamos estar en México, de hecho en septiembre. Vamos a ver, ya te iré informando desde luego. Por favor. Sí, sí, por supuesto. Ahí estaremos. De aquí, de hecho esta noche yo vuelo para Austin, porque ya sabes que es South by Southwest. Sí. Y mañana vamos a estar en un evento que se llama The Hustle House y es un South by Southwest alternativo, en el que todos los ponentes vienen desde el punto de la diversidad y la inclusión. Y tenemos ponentes buenísimos, que yo les recomiendo a todo el mundo, ya te pasaré también los links, si los quieres promocionar. Y vamos a estar allí, de hecho, en un panel en el que va a haber, mi panel va a ser todo de mujeres, voy a ser la moderadora y básicamente vamos a hablar precisamente de todos estos retos a los que nos tenemos que enfrentar y las soluciones que nosotros estamos promoviendo con distintas organizaciones. De hecho, en el panel vamos a tener a Marcela, de la Max Consulting, que de hecho ella es de México, ciudad. Tenemos a Andrea Wedelman, de Be Visible, y tenemos también a Gretel Pereira, de Latinas en Tech, en el panel. Por supuesto, allí también estaré yo moderando y hablando un poquito de cómo hemos creado desde una iniciativa, una startup en la que estamos dando visibilidad a todas las distintas plataformas que existen para que puedan conseguir los recursos y la visibilidad que necesitan para seguir adelante. Luego tenemos el Summit en Gran Canaria, que como ya sabes es nuestro barco bandera, ¿no? Allí lo vamos a hacer, este Summit, que ya sería el cuarto, el 10 y 11 de mayo. Una maravilla, la verdad, porque es en las Islas Canarias, reúne a mujeres excepcionales y me imagino que es un ambiente muy estimulante intelectualmente, pero también muy divertido. Organizándolo tú no lo dudo. Sí, sí. Y lo bueno son las conexiones, lo que te estaba comentando ayer, ¿no? Que tenemos entendedoras de Silicon Valley, Latinoamérica, Europa y África. Y estamos creando este primer ecosistema de distintos continentes en el que se puedan sacar proyectos que precisamente las mujeres no puedan desarrollar en sus propios países y que los puedan realizar en un entorno que ya se sientan seguras, ¿no? Como pueden ser los distintos espacios en las Islas Canarias, ¿no? Y luego en septiembre vamos a tener los Heroica Awards y queremos invitar a todos los que están escuchando a que pongan sus proyectos en la plataforma heroica.com porque vamos a tener un grupo de mujeres que van a seleccionar los proyectos y vamos a hacer un evento aquí en San Francisco y nos encantaría que hubiesen proyectos de México y de Latinoamérica nominados y que vengan para acá también a presentarlos y a darles visibilidad. Así que les animo a que se pongan en contacto con nosotros en nuestra plataforma. A mí también me pueden contactar en la plataforma a través de info.heroica.com. También me pueden contactar en maica.heroica.com y si hay alguien que quiere colaborar, participar con nosotros, alguien que quiera participar en alguno de nuestros summits, sponsorizar, dar visibilidad a otras mujeres, colaborar a cualquier tipo de nivel o incluso hay alguna mujer o alguna niña que no sabe cómo empezar algo o que quieren que les pongamos en contacto con alguien o que sencillamente tengamos una charla, que se pongan en contacto también conmigo o con cualquiera de nuestro equipo, de verdad, que siempre estamos dispuestas a hablar con todo el mundo. Bueno, pues están los canales abiertos para todo el mundo, para aquellas mujeres que no sepan cómo empezar, para aquellas mujeres que ya tienen un proyecto, por favor, que lo compartan en la plataforma Heroica, porque de verdad es increíble ver lo que están haciendo otras mujeres, recibir ayuda y, bueno, pues a por estos awards que ayer estuvimos hablando de ellos, no son unos awards en los que vamos a competir, sino son unos awards para darnos visibilidad. Y también, pues la llamada está abierta a todas esas mujeres y hombres que ya están en una determinada posición de poder y que pueden hacer mucho por ayudar a avanzar en la inclusión y la igualdad desde arriba, que es pues desde donde más se necesita, la verdad, mover estas estructuras y facilitar el cambio. Así que ya saben, Maika Gil, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por toda tu experiencia y, bueno, por todo tu trabajo que haces, además de tu trabajo normal. Te queremos desde aquí, desde México. Vamos a hacer todo lo posible, pues porque Heroica llegue a ser la plataforma para conectar a todas las mujeres. No, gracias a ustedes y, sobre todo, gracias a todas por inspirarnos cada día. De verdad, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, Carlotra. Adiós, un saludo y adiós y muchas gracias a toda la comunidad de Disruptivo. Este ha sido nuestro segundo episodio de la edición especial Disruptivo Mujeres. Si les ha gustado, por favor, compártalo en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde quieran. Vamos a hacer que este podcast crezca. A mí me pueden encontrar en carlota.disruptivo.tv y en Twitter como Carlota Calderón. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.